Y a esta hora vamos a establecer un nuevo contacto informativo con nuestro compañero Barry Cartaya, quien se encuentra desde La Guaira a propósito de la llegada de nuestra campeona olímpica, Yulima Rojas. Adelante, Barry. Efectivamente, gran expectativa en Rampa 4. Nuevamente nos unimos a través de la señal de venezolana de televisión, atletas olímpicos, exactamente el 10 de agosto, atletas paralímpicos el 9 de septiembre y hoy, 14 de septiembre, la reina del deporte venezolano, la deportista más importante en más de 90 años de historia atlética en Venezuela. Yulima Rojas, y nos encontramos, como lo pueden ver, con la familia numerosa de Yulima Rojas, que ha venido a recibir a la reina de la casa, porque es la reina de todo el país. Vamos a hablar con parte de sus hermanos que hoy están expectantes. Y a Yulimar, hay que decirlo, se lo comentaba en el paso anterior, está en el país. Está en el aeropuerto internacional de Maiketía, haciendo todo el proceso de desembarque, de la prueba PCR, que es obligatoria, y aquí la estamos esperando con un gran homenaje y además el calor del pueblo. Hermano, muchísimas gracias por esta oportunidad. ¿Qué decirle al país acerca de la gran temporada que ha tenido Yulimar y cómo la recibe su familia? Bueno, primero que todo, muy buenos días. Contento, muy contento por toda la campaña que ha tenido nuestra reina, nuestra muchacha, y muy contento por la media olímpica que ha hecho, por el récord mundial que hizo. Y aquí estamos toda la familia, pues, contentos en su llegada, en su recibida, y esperemos tenerla aquí para abrazarla y felicitarla por todo lo que ha hecho. Muy contentos estamos. Y ha sido una larga temporada, vamos a hablar con otra de las hermanas, y ustedes se vinieron uniformados, todos de la pinta de Yulimar Roja, pero a Yulimar ya no le pertenece nada más a ustedes, a la familia Roja, le pertenece a todo el país. ¿Qué se siente que tu hermana sea reconocida como la mejor deportista de toda la historia? No, bueno, súper contento, y saber que ella ha luchado para eso, para ser reconocida, y para lograr sus sueños, y nada, súper contenta, súper contenta de que ella haya dado esta medalla de oro al país, este récord mundial, este diamante, que todos lo estamos esperando, y bueno, contenta y darle las gracias al pueblo de Venezuela por quererla y amarla y respetarla así. La gente se preguntaba, ¿por qué no llegó Yulimar? Llegó Julio Mayora, llegó Caidomar, llegaron los muchachos, llegó Robeli, ¿dónde está Yulimar? Bueno, Yulimar después de los Juegos Olímpicos compitió en par de oportunidades en Suiza, en dos ciudades diferentes, y ganó. Y la última con récord, a ella le faltaba una pieza dentro de su larga trayectoria, y era la liga de diamantes, y la ha conseguido. Preguntarle ahora a la familia venezolana, ¿qué se siente esa emoción de tener una deportista que este año todo lo que compitió por Venezuela lo ganó? Bueno, no, primeramente le damos gracias a Dios, ante todas las cosas, porque le ayudó a mi hermana, mi hermana se merece todo eso porque ha sido muy humilde, ha sido una atleta muy disciplinada. Siempre nosotros sabíamos que ella iba a llegar muy lejos, en todas sus cosas, porque tenía un gran talento, y estamos agradecidos por todas las cosas que ella ha hecho por el país, y bueno, sabemos que hay que darle las gracias a primeramente Dios y a mi hermana, por todo, y estamos súper contentos, la familia, y todo el país. Claro que sí, todo el país, y además ha ido creciendo los recibimientos, yurimar en las anteriores oportunidades se recibían en el aeropuerto internacional de Maiketía, se le hacía un pequeño homenaje, y luego para su casa. Ahora no, hay una gran caravana, se trae a rampa 4, es decir, que está recibida en alfombra roja como toda una reina, como familiar de ella. ¿Qué decirle a todo el país acerca de nuestra reina, de nuestra gran deportista Yulimar Rojas? Bueno, buenos días. Yo soy tía de Yuli, la tenemos aquí en Venezuela, estamos orgullosísimos de ella, y no tengo palabras porque quisiera abrazarla, y no tengo palabras. Esas palabras que no salen ahorita, seguramente en un ratico van a salir, y aparte todos sus familiares la van a abrazar. Se van a fundir como toda Venezuela quiere abrazarla, porque es la única mujer que ha saltado récord mundial desde hace 24 años. Justamente el récord mundial tiene la misma edad de Yulimar. Lo derrumbó en Tokio, y no por poquito, por 11 centímetros, y al mismo tiempo el desarrollo de la Liga de Diamantes. Lo que ocurre acá en Rampa 4, y todo el recorrido desde La Guaira hasta Plaza Venezuela, se lo vamos a llevar palmo a palmo, metro a metro, kilómetro a kilómetro, por Venezolana de Televisión en vivo y directo. Por lo pronto, vuelvo al estudio de Venezolana de Televisión, y atentos, ya la reina está en casa, ya la mejor deportista de Venezuela está en el país, y en segundos nos unimos a ella. Adelante. Feliz tarde para ustedes y feliz mañana, mejor dicho, para toda la familia venezolana. Ya la reina está en casa, ha sido una larga espera, y ahí pueden escuchar los tambores, la samba, porque la mejor deportista que ha tenido Venezuela en toda su trayectoria, y más de un siglo, ha llegado a Venezuela. Hemos hecho diferentes contactos a lo largo de esta mañana, y ya está en la pista. Recuerden ustedes que ella llegó por el aeropuerto internacional de Maiketía, a diferencia de los dos vuelos anteriores, el 10 de agosto con los deportistas olímpicos, el 9 de septiembre con los deportistas paralímpicos, y ahora este 14 de septiembre ha llegado en un vuelo proveniente de Estambul, luego de una extraordinaria carrera del año 2021. Yulimar Rojas ha ganado todas y cada una de las competencias que ha hecho. Eso no tiene precedentes en el deporte venezolano, pero al mismo tiempo ha sido nuestra primera campeón olímpica en Tokio 2020. Se une, por supuesto, a Lisbeli Vera y a Linda Pérez como las nuestras monarcas paralímpicas. Son las mujeres han triunfado, la mujer y sobre todo la mujer joven, 24 años para Yulimar Rojas. Y le resumo rápidamente, su palmarés, cuatro títulos mundiales, dos bajo techo y dos convencionales, pero al mismo tiempo campeón olímpica, con récord olímpico y récord mundial, ese inolvidable 15.67 centímetros. La gente decía, ¿por qué no ha llegado Yulimar si ya llegaron los atletas olímpicos, si ya llegaron los paralímpicos? ¿Dónde está nuestra reina? ¿Dónde está Yuli? Bueno, este 14 de septiembre se ha hecho el sueño realidad de la familia de Yulimar, pero de todo el pueblo venezolano, porque ya Yulimar no es solamente familia Rojas. Ese team Rojas es de 30 millones de venezolanos, porque la nuestra, nuestra campeona olímpica, nuestra cuatro veces campeona mundial, ha sido capaz de enarbolar el pabellón patrio a todo nivel. La última experiencia, la Liga de Diamante en Zurich, Suiza. Y ahora mismo está acá, en la pista de Rampa 4. Sus familiares, conversábamos con ellos hace ratico, han seguido la pista, tienen casi un año que no la ven, para que vean ustedes el sacrificio que debe hacer un deportista. Lo que ha hecho Yulimar Rojas no tiene precedente en el deporte venezolano. Habían pasado más de 70 años y nunca antes hemos ganado una medalla de oro, hasta que llegó Robeilis peinado en el año 2013, por eso fue categoría menor. Y luego, Yulimar se convirtió en la primera medallista de oro en citas ecuménicas, en citas del orbe a nivel de pista y campo. ¿Cuándo lo hizo? En 2017. Un año después de lo que fue ese subcampeonato olímpico que supo a oro. No pudimos con Katherine Ibarwin, la colombiana, en Río de Janeiro, pero sabíamos con esa medalla de plata que lo que estaba por venir era grandioso. Y lo ha demostrado Lanzuatiguense. La deportista venezolana que lo ha ganado todo, la mejor de toda la historia. Yulimar Rojas y Amartya tiene nuevos retos. El reto de ella es saltar y ser la primera mujer en concretarlo. 16 metros por el mismo tiempo, mantener este nivel para ganar el próximo año el campeonato del mundo y luego llegar en 2024 a París como la reina del atletismo y consolidarse y ser la primera en registrar tanto marca olímpica y marca mundial en eventos consecutivos, pero también de retener la presea aurea. Ha sido muy, pero muy destacada su trayectoria. Ella está de acá en la pista. En cualquier instante la vamos a ver porque hable una enorme algarabía. Ahí viene el autobús, se anuncia y aquí está la familia, ya con lágrimas en los ojos, ya con gran tensión. Y el pueblo es pestante afuera, en el aeropuerto y en todo el recorrido, en la autopista Caracas-Laguayra hasta llegar a Plaza Venezuela. Allí hay pueblo venezolano. Ha llegado la reina, la mejor deportista que hemos tenido y es mujer, es venezolana y es una joven de apenas 24 años de edad. Ella es la testigo auténtica, protagonista de la generación de oro. Le tienen un pasillo de honor con unión cívico-militar, con la gente de la Armada, de la aviación, pero al mismo tiempo de nuestra gloriosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana, los milicianos. Va a haber samba, va a haber salsa, va a haber tambor, pero lo más importante, va a haber alegría, porque eso es Yulimar, es alegría, es la identidad del deporte venezolano. Cuando buscamos una referencia del deporte y usted quiera ubicar por qué el deporte venezolano hoy está en su mejor momento, bueno, con mujeres como Yulimar, que es digna heredera de la generación de oro, que además es bien expectante lo que ha sido el desarrollo exactamente de este camino que se ha trazado, porque cuando vemos dónde salió Yulimar, de una unidad educativa de talento deportivo, Yulimar Roja saltaba 100 metros, saltaba primero, corría 100 metros y era saltadora, normal. Y aquí está el autobús, ha llegado nuestra reina, abran paso que está la mejor deportista de toda la historia venezolana, ya en territorio venezolano y de ese autobús va a bajar la mujer, que hizo sonar nuestra gloria al brave pueblo en la cita olímpica. Y al mismo tiempo está todas las autoridades, el ministro para juventud y deporte, y ahí viene con su medalla de oro olímpica, con su diamante en la liga en Suris, y al mismo tiempo va a bailar el tambor con su alegría. Ahí está la reina del deporte venezolano, con el diamante en la mano derecha, que es de todos los venezolanos, y con su medalla dorada. Esta es la reina del deporte venezolano, recibida por la prensa nacional e internacional, le hacen un pasillo de honor Yulimar Rojas. La mejor deportista del deporte venezolano de nuestra historia, ha llegado después de ganar todas y cada una de las competencias internacionales, campeona en Tokio, campeona de la liga de diamantes, cuatro veces Marorca mundial, y ha llegado y es recibida por sus familiares, que tienen meses que no saben de ellas, solamente a través de televisión, de las redes sociales, y este abrazo es el abrazo de 30 millones de venezolanos, que tienen hoy a su reina, a la mejor deportista de nuestra historia en tierra criolla. Ha llegado la referencia de la generación de oro, esas mujeres que han arbolado nuestro pabellón y nos ha hecho sentir orgullosos de ser venezolanos, pero sobre todo que ha demostrado la importancia que es el ser mujer, y el haber nacido con muchísima humildad, pero superar todos los obstáculos. Yulimar Rojas es digno testigo de lo que es superar las adversidades, porque esta mujer nació muy humilde, quiso jugar voleibol después de ver en 2008 cómo clasificó a la selección a Beijing. Comenzó a jugar voleibol y luego la captación del deporte venezolano, el sistema deportivo creado en tiempos de Hugo Chávez, que forma nuestros deportistas de la mejor manera, fue captada en una unidad educativa de talento deportivo. Comenzó en el atletismo, corriendo 100 metros y saltando largo, y luego se dio cuenta en 2015 de ganar en el campeonato suramericano en Chile, que era el triple salto su mejor prueba, y desde entonces ha sido la reina. Katherine Ibargüen, la colombiana, la derrotó en Río de Janeiro, y desde entonces no ha habido quien salte más que Yulimar Rojas. En la consolidación, campeona 2017, campeona 2018, campeona 2019, campeona 2020, esto a nivel mundial, y también cumplió su sueño, ahí levanta una medalla de oro que le pertenece a todo el país. La única mujer que a nivel olímpico ha sido capaz de ganar una medalla de oro, ha sido Yulimar Rojas, la deportista venezolana más laureada en nuestro... ...más destacada desde el punto de vista del desarrollo de todas las competencias. Acá nos encontramos con el diputado y aparte protector de Anzuategui, Luis José Marcano. Luis, recibir a esta atleta, que no nació en Anzuategui, pero fue recibida como una hija anzuateguense, que quiere muchísimo al oriente venezolano. ¿Qué significa? Bueno, una mujer criada en nuestra tierra, con unos valores extraordinarios, con una personalidad única, un ser humano esplendoroso. Es lo más importante que yo creo que hoy debemos decir de Yulimar. Y gracias a esa personalidad, gracias a esa crianza y gracias a toda la formación que ha recibido durante estos años, hoy es el mayor orgullo en materia deportiva que tenemos en el país. Y yo estoy seguro que en Latinoamérica y para el mundo, de tal manera que todos venezolanos, todos y todas nos llenamos hoy de orgullo. Pero te debo decirlo, por supuesto, los anzuateguenses, las mujeres y los hombres de Anzuategui, sentimos un orgullo especial porque la vimos formarse en nuestras pistas, la vimos formarse en nuestra escuela de talento y la vimos ser lo que hoy es Yulimar Rojas. ¿Y ahora qué significa Yulimar para Anzuategui y para Venezuela, como impulso? Y aparte, ¿qué se tiene previsto en Anzuategui para recibirla? Bueno, la vamos a recibir por lo grande, como ella merece. Durante todos estos años que ella ha estado alcanzando grandes logros, la hemos estado recibiendo con mucho cariño, con mucho amor, por supuesto con las formalidades propias de un protocolo que esté a la altura de un atleta de esta magnitud. Y ahora, campeona olímpica, ahora campeona mundial, por supuesto, haremos todo lo posible para lucirnos ante Yulimar, porque es un pueblo todo, es el pueblo anzuateguense que siente un orgullo especial por ella. Y ella es hoy nuestro referente, ella es hoy nuestra motivación. Muchísimas gracias, José Marcano, el protector del Estado. El diamante que le pertenece a todo el pueblo venezolano y con todos y cada uno de los niveles que se han dado a nivel competitivo, no existe nadie en Venezuela que haya ganado tantas cosas. Haber conseguido la medalla de oro en el año 2017, la consolidó con la mejor, porque nunca antes, en 70 años, había sido un atleta venezolano. De tantos que compitieron, de tantas glorias que tuvimos a nivel olímpico, nadie había sido capaz de ganar una medalla de oro. Eso fue en 2017, y después llegó 2018 y fue su consolidación. Y 2019 confirmó que nadie saltaba más que ella. Y en 2020, en plena pandemia, esta mujer nos regaló otra medalla de oro. Hizo retumbar el gloria al bravo pueblo en ese momento en Doha. Ella ha ganado en Brigham, en Inglaterra. Ha ganado en Portland, en Estados Unidos. Ha ganado en Europa, exactamente en Francia. Ganó en Doha. Y ahora viene de ser la campeona de Tokio. Y rompió el récord, nada más y nada menos, que es por 17 centímetros. Normalmente los récords se rompen por una milésima de segundo, por un segundo, por un centímetro, por un metro. Porque esta mujer fue capaz de romperlo por 17 metros. Ahí está el abrazo tremendo que había Unimar con todo el pueblo venezolano. Y es la manera como se ratifica. ¿Valió la pena no llegar con la delegación olímpica? Ella se concentró. No hay una deportista que trabaje más, que se haya visibilizado más en el futuro, como Yulimar Rojas. Y por ello, viniendo de Tokio, dijo, no, yo no voy a celebrar todavía. Porque esta temporada no termina acá, no termina en Tokio. Esta temporada termina en Zurich, en Suiza. Y ahora, de inmediato, vamos a escuchar el himno nacional. Ese que ha hecho retumbar cuatro veces con Yulimar Rojas en campeonatos mundiales. Y también que retumbó Tokio, Yulimar Rojas. A continuación, el himno nacional por Yulimar, nuestra reina, la reina de Venezuela. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por hacernos soñar! ¡Gracias por esta medalla! ¡Gracias por hacernos sentir orgullosos de ser venezolano! ¡Gracias por hacernos soñar! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por hacernos soñaros! ¡Ay, Dios mío, qué lindo! Yo quiero pedirle un aplauso a todo Venezuela, que creo que ha estado pendiente de todos nosotros, de nuestra participación en cada rincón del mundo, dándolo todo para dejarlo a este país tan hermoso en alto. Estoy muy feliz, muy, 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 muy emocionada y tenía muchas ansias de estar aquí, en mi patria. Qué alegría ver las caras de felicidad de todos, de mi familia que está aquí presente, que tenía muchos que no los veía, que quería estar aquí, de traer esta medalla, de traer este diamante que forma parte de mí, de todo el proceso, de toda esta lucha que hemos venido dándolo año tras año. Y, nada, quiero agradecer a todos los que han formado parte de este recibimiento. Quería estar aquí para ver qué tal se sentía, porque ver a los chicos venir desde Tokio, ver a los paralímpicos llegar hace poquito y ver ese calor que le han dado, ese recibimiento tan hermoso, me llena de mucha alegría, de mucha felicidad. Y, bueno, creo que esto es el principio. Esto es el principio de cosas buenas que vienen, el principio de Yulimar Rojas, de Venezuela. Y sé que van a venir muchos diamantes, van a venir muchas medallas para este país tan hermoso. Y, bueno, agradecer a Dios, primeramente porque sin Él no hay nada y con Él lo hay todo. Así que muchos abrazos a todos. Me encantaría poder abrazarlos, darles un beso y nada, y decirles que los amo, que amo mi país y que viva Venezuela. ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva Venezuela! Nosotros también te amamos, Yulimar, y de esta forma te damos la bienvenida a nuestro país. No podía ser de otra forma, sino con música. Imagínense la humildad y la grandeza de Yulimar, que ha dicho que este apenas es el comienzo. Y uno se pregunta, ¿es el comienzo, Yulimar? Si ya has ganado cuatro mundiales. Es el comienzo, Yulimar. Si ya ganaste los Juegos Olímpicos, que ya ganaste una Liga de Diamantes. Es decir, que hay una enorme cantidad de logros en una trayectoria de una mujer de apenas 24 años, pero que ha sido capaz de ganarlo todo. No hay un reto que Yulimar no haya ganado. Esta mujer fue medallista de Juegos Mundiales de Militares. Fue medallista en todas las citas del ciclo olímpico. Bolivarianos, suramericanos, centroamericanos, panamericanos, y también Juegos Olímpicos. Lo ha ganado todo. Yulimar Rojas con solo 24 años, y es digno ejemplo de este pueblo que no se doblega ante las dificultades, porque Yulimar justamente ha reinado en los momentos más difíciles. Cuando más han presionado a Venezuela, cuando más la han asfixiado, cuando más nos han bloqueado, Yulimar ha sido nuestra referencia. Ha hecho carrera desde el año 2015 en España. Fue firmada por el FC Barcelona y ha ganado absolutamente todo para nuestro país. Es una referencia del deporte venezolano. Nuestra reina auténtica, verdadera. Allí está el reflejo de la grandeza de la mujer venezolana. Nunca antes una mujer de muchas que habían competido en Juegos Olímpicos había sido capaz de ganar una medalla de oro. Teníamos medallas de bronce, teníamos medallas de plata, después lo obtenido en el año 2016, en el propio Río de Janeiro. Pero Yulimar rompió y superó lo que ella hizo. Y aparte, Yulimar fue la primera deportista venezolana en repetir un podio olímpico porque Yulimar fue capaz de ganar en Río de Janeiro plata y luego logró oro en Tokio 2020. Ha sido dos veces medallista en la cita más importante del deporte mundial. Por el mismo tiempo, en los campeonatos mundiales, que es donde se mide exactamente, que se hacen cada dos años, el nivel de cada deportista, ahí estuvo Yulimar para representar a Venezuela porque Venezuela es dignamente testigo de un proceso incansable de lucha, de prestigio, de incorporación a la moderna del deporte. Las unidades educativas de talento deportivo son liceos vinculadas al deporte, donde el estudiante dé clases en la mañana y hace deporte en la tarde, o viceversa. Bueno, en una de esas unidades educativas de talento deportivo fue captada Yulimar Roja. Y le dijeron, no juegues a bolígol porque tu cuerpo, todo lo que es tu fortaleza, da para el atletismo, deporte que además tiene múltiples representantes a nivel internacional. Yulimar comenzó a correr 100 metros y después se dio cuenta que el salto en lo de ella, en los Juegos Juveniles, Juegos Nacionales Juveniles del año 2013 que hicieron acá en Caracas. Y desde entonces no ha habido una atleta que le gana a Yulimar a nivel nacional y ahora en el mundo. Su nuevo reto, saltar 16 metros. Ser la primera mujer en saltar 16 metros. Y estamos seguros que lo hizo hace una temporada que paralizó por completo las actividades deportivas, culturales en el mundo. Ahí Yulimar se preparó con muchos sacrificios. Le tocó trabajar en casa, le tocó superar lesiones, le tocó superar también problemas personales importantes. Y llegó un 2021 que fue de consolidación. Tenía entre cejas y cejas ser la primera mujer venezolana en hacer sonar el Gloria del Bravo Pueblo en una cita olímpica y lo consiguió en Tokio. Quería la Liga de Diamantes. La Liga de Diamantes, para que ustedes entiendan, reúne a los mejores atletas de pista y campo en cada una de las pruebas. A los mejores, los más selectos. Allí no compite cualquier deportista, compiten los mejores para ganarse el diamante. Y ese diamante este año fue nada más y nada menos que para Yulimar Rojas. Importantísimo lo que ha sido el trabajo de cada uno de los aportes que se le ha brindado para mostrar el avance tremendo del deporte. Porque Yulimar justamente es el ejemplo del trabajo incansable del deportista venezolano. Ese deportista venezolano que sin lugar a duda hoy es reivindicado. Y hablando de reivindicación tenemos al ministro para Juventud y Deporte. La gente se preguntaba, ministro, ¿dónde está Yulimar? ¿Por qué no llegó con los muchachos? No vino los Olimpios. Yulimar tuvo tanta conciencia en su preparación física que no quiso descansar después de Tokio. Dos competencias más en Suiza y fue campeona de la Liga de Diamantes. ¿Qué significa Yulimar para el deporte nacional? Mira, bueno, primero muy contento de recibir a nuestra medallista de oro olímpica y para además récord olímpico y récord mundial Yulimar Rojas. Una extraordinaria muchacha, una extraordinaria mujer, una extraordinaria deportista. Yulimar es Venezuela. Esos somos los que somos los venezolanos. Bueno, aquí la ven con alegría de compartir con su gente y no llegaba justamente porque tenía todavía competencia de la Liga de Diamantes. Y con esa medalla de oro además se trae un trofeo de la Liga de Diamantes porque así son nuestros deportistas, muy comprometidos con su país, muy disciplinados, del mayor nivel. Yulimar Rojas ha demostrado, bueno, la máxima capacidad de una de nuestras atletas venezolanas. Aquí la vemos, se ha recibido con todos los honores. En el aeropuerto internacional Simón Bolívar de Maiketía con alfombra roja, con los cadetes de la Armada, con un pasillo de honor, pero además con el sabor de este calipso, pero también con la orquesta sinfónica juvenil e infantil Simón Bolívar. De verdad que, mira, muy orgulloso en nombre del presidente Nicolás Madero. Hemos venido a recibirla directamente acá, en este espacio. Queremos agradecer al pueblo venezolano que ha expresado, así como con Yulimar, con todos los atletas olímpicos, con todos los atletas paralímpicos, el orgullo por la actuación que han hecho, el apoyo, agradecerle a los medios de comunicación también que han hecho esa cobertura, a los que estamos hoy aquí presentes, a los que han estado siempre, porque verdaderamente, como dijo el presidente Nicolás Maduro, Venezuela está viviendo en este momento el mejor de toda su historia en materia de deporte, pero no nos conformamos con eso. Vamos por muchísimo más, a seguir corrigiendo donde haya que corregir, a seguir fortaleciendo lo que estemos haciendo bien y sobre todo también a seguir haciendo cosas nuevas, por eso, bueno, Venezuela disfruta, llegó Yulimar Roja, llegaron los olímpicos, llegaron los paralímpicos, está Venezuela de fiesta nuevamente. Acá dice Yulimar, con muchísima humildad, ha dicho, esto es el comienzo, tiene 24 horas, ha ganado 4 campeonatos mundiales, campeonato olímpico, liga de diamantes, y ella dice que apenas el comienzo, es decir que muchas cosas, así como ella, para Venezuela, están por venir, no, así es, es nuestra atleta olímpica más destacada, y Yulimar va a seguir llenando de alegría del país, así como ella, todos nuestros muchachos, todas nuestras muchachas, aquí han venido también atletas olímpicos a recibirla, el sensei Antonio Díaz, ha estado Estefany Hernández, que es medallista, también olímpica, Adriana Carmona, también medallista, en fin, Yulimar es la expresión de lo que es nuestra generación de oro, literalmente, la que creó en el comandante Chávez, y la que sigue guiando el presidente Nicolás Maduro. Muchas gracias, al ministro Mery Maldonado, vamos a tratar de ubicar ahora a Yulimar, que está ahora mismo arriba en el podio, tomándose fotos, haciendo directamente todo para compartir con sus familiares, y ahí está, las primeras impresiones de Yulimar Rojas, que ha sido incansable el trabajo para Yulimar, que va a ser tomada fotografía con todos y cada uno de los integrantes de la orquesta, que vamos a tener acceso a Yulimar. No hay, y ahí gritan, 15-67, que fue el récord. Fotografía para Yulimar Rojas, con todos los deportistas, con todos los integrantes. Yuli, envío para venezolanos de televisión, Yulimar, bienvenida a Venezuela. ¿Qué decirle a ese pueblo? Ya das tus primeras palabras, pero me sorprendió que dices que apenas es el comienzo, porque ya tú ganaste cuatro campeonatos mundiales, una liga de diamantes, Juegos Olímpicos, y tú dices que apenas es el comienzo. ¿Qué más viene para Yulimar? Bueno, en realidad estoy muy feliz, estoy muy contenta de estar aquí en mi país, Venezuela. Estaba ansiando poder pisar tierra venezolana, poder sentir este calor humano de todo mi pueblo venezolano que me ha estado apoyando en toda mi carrera deportiva a lo largo de todos estos años, que bueno, que han sido de mucha alegría, de mucha felicidad. Y nada, ya lo vemos aquí, es un ejemplo de esta felicidad que siente el venezolano de decir, Mía Yulimar Rojas ya está aquí en Venezuela y nada, mostrando estas lindas medallas que creo que faltaban para la colección. Creo que vienen muchos años más de lucha, de trabajo. Yo estoy comenzando apenas, este es mi segundo ciclo olímpico, es mi segunda medalla olímpica, pero me siento feliz de poder darse a mi país y sabiendo que me queda mucho camino que recorrer. Y aunque tenga los títulos que tengo, igual sé que puedo dar mucho más y seguir dando la alegría a todo este pueblo que me recibe hoy. Yulia, hay algo bien importante, el 10 de agosto llegaron los olímpicos, el 9 de septiembre llegaron los paralímpicos y la gente decía, ¿dónde está nuestra reina? Tú te tomaste tu tiempo, no quisiste venir a Venezuela y conscientemente seguiste preparándote. O sea, tú no terminaste en Tokio, tú terminaste en Suris. ¿Cómo te concentraste para luego de ser campeona olímpica, seguir en ese reto? Sí, sí, en realidad para mí ver a los atletas olímpicos poder llegar y no estar presente, me da un poco de nostalgia ya que todo un pueblo me está esperando, me está esperando a los atletas que me han dejado en alto país en Tokio. Pero bueno, yo siempre he sido una atleta, una deportista de reto y tenía un reto mayor después de los juegos que era poder conseguir mi diamante, mi primer diamante ya que en dos ocasiones lo había perdido y bueno, creo que la tercera era la vencida. Estuve en Suris ansiando poder estar en Venezuela pero primero quería que mi temporada fuera completa, estuviera al 100% y nada, ya será una temporada perfecta. Así fue, agradezco a Dios por darme la dicha de poder tener todas mis actitudes bien para poder hacer el deporte, para poder entender y para poder darle alegría a todos los que cada día me siguen y están a mi lado. De verdad que contentísima, muy feliz de estar en Venezuela como lo he dicho y bueno, ahora a disfrutar de mi medalla, disfrutar con mi gente y bueno, demostrárselas que aquí está. Julián, fue bien importante, tú concretas el mejor año justamente después de uno de los más difíciles que fue 2020 por la pandemia, tuviste que detenerte durante meses sin saltar y eso fue complicado pero llega a un 2021 como si tuviese competido los 12 meses del 2020 con récord de mundo, récord olímpico, ¿qué hiciste? ¿Cómo fue ese trabajo mental, sobre todo psicológico para llegar en ese mejor momento? Sí, 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 como lo he dicho, yo tenía una meta en el 2020 que era poder coronarme como campeona olímpica, ya había terminado mi primera etapa que era hacer el récord del mundo de pista cubierta, lo logramos, pero bueno, luego se interpuso el COVID, la pandemia y frenó todo pero mis ansias, mis aneros nunca estuvieron, nunca se detuvieron, siempre estuve presente que yo tenía una meta fija y que bueno, que había que dar lo mejor de lo mejor para poder llegar hasta ella, así fue, empecé en 2021 con todo y bueno, nada, ahora a pensar en el año que viene, ya este año ya lo que se vio, se vio y se vio una Yulimar roja distinta, una Yulimar roja guerrilla y una Yulimar roja que se ha ido superando cada día, así que nada, contentísima, muy feliz y nada, y lo que viene yo sé que va a ser mejor. 16 metros he hecho. ¿Cómo? ¿Cómo? Como mujer que ha sido hasta el momento lo más difícil de tu carrera, hasta tu momento. Bueno, no, yo creo que la mujer se ha estado haciendo un hueco en el deporte, ha estado sobresaliendo en todas las ramas deportivas y no solo deportivas sino todo lo que abarca cada renglón y nada, para mí ser mujer es lo más grandioso del mundo, es lo más maravilloso y creo que es un ejemplo este de poder decir soy mujer y puedo levantarme y puedo decirle al mundo que puedo ser una campeona olímpica. Y era la primera venezolana campeona olímpica además, ¿no? Sí, sí, la primera, la primera campeona olímpica y la... Bueno, ahí se la lleva la familia, la familia se la lleva a una cadeneta para que disfrute, se va a montar ahora en el mismo autobús que se llevó a los deportistas olímpicos y para olímpicos. Yulimar quería seguir respondiendo pero la familia quería abrazarla y por ello se la lleva de inmediato porque tenían meses sin verla. Es el sacrificio que hace un deportista olímpico, un deportista paralímpico en cualquier parte del mundo donde hay ahora de venezolanos siguiendo a su mejor deportista. Tienen que alejarse de la familia, tienen que alejarse de los vicios, tienen que alejarse de todo lo que puede ser perjudicial y allí está nuestra gran campeona, nuestra reina, Yulimar, una deportista más laureada que ella, campeona, importantísimo lo que ha sido ahora mismo el trabajo de Yulimar Roja. Esto apenas comienza, Yulimar está abordando el autobús, este autobús va desde el rampa 4 hasta Plaza Venezuela y lo que está en el camino es zamba, salsa, el pueblo venezolano. Un gran abrazo, ha llegado nuestra reina, ha llegado Yulimar, la mejor deportista de toda nuestra historia y lo más importante, ella misma lo ha dicho, apenas está comenzando, 24 añitos para Yulimar y llega como 4 veces campeona mundial, campeona olímpica, campeona de la Liga de Diamantes, récord mundial, récord olímpico. Esta mujer es digno ejemplo de la Venezuela que no se detiene, que se levanta ante las adversidades de la Venezuela, que demuestra que realmente esa es la verdad del pueblo, aguerrido, luchador y al mismo tiempo un pueblo que está dispuesto a ganar cualquier competencia porque él prueba con una sonrisa en el rostro y con muchísima admiración y lo más importante es con el carisma porque esa es la alegría, ese es el baile, ese es el guaguancó, así lo ha dicho Yulimar, yo tengo el guaguancó del pueblo venezolano. Como ella quieren ser muchas mujeres, como ella quieren ser muchos hombres y ella es un digno ejemplo de que sí se pueden cumplir las cosas. Nació en un hogar muy humilde, creció con muchísima humildad y fue capaz de levantar con trabajo, con sacrificio, con dedicación hasta llegar a lo más alto de Venezuela, después a lo más alto de América, después a lo más alto de Panamericano y posteriormente a lo más alto del mundo. Hoy en día Yulimar Rojas es la mejor deportista de todo el planeta y nació acá hace 24 años. Ella ahora da un pequeño descanso, nosotros vamos a despedir esta transmisión bien atentos porque apenas salga el autobús rumbo a Plaza Venezuela, pedimos nuevamente el contacto porque esta rumba nos la agresamos juntos y este recorrido glorioso y el pueblo abrazando a su reina, usted tiene que disfrutarlo por la pantalla de venezolana de televisión. ha llegado ha llegado la reina del deporte venezolano, ha llegado nuestra primera mujer campeona olímpica, ha llegado la referencia de la generación de héroes, Yulimar Rojas. Nosotros despedimos el contacto desde acá de Rampa 4, muy emocionado, la familia abrazándola, pero usted seguro también quiere abrazarla y lo hará a la distancia, así que bien atentos a la pantalla de venezolanas de televisión, es un día de júbilo, así como lo fue el 10 de agosto con los olímpicos, el 9 de septiembre con los paralímpicos, este día, 14 de septiembre, llegó la reina de Venezuela, llegó la reina del deporte venezolano y de nuestra generación de oro. Atentos, vuelvo con usted a los estudios venezolanos de televisión, adelante. También tenemos a la reina saliendo de la Guairas a Caracas, vamos a ver con Barry Cartaya de qué se trata, cómo va ese recorrido, Barry. Así vamos poniendo punto final a Buenavibra, los dejamos con Barry Cartaya y la llegada de la reina del salto triple, Yulimar Rojas, adelante. 4 en la caravana que va a conducir a nuestra reina, ha llegado Yulimar Rojas y va justamente hacia Plaza Venezuela, tal cual como se hizo en el recorrido con los olímpicos aquel 10 de agosto y aquel 9 de septiembre con los paralímpicos, hoy se repite con la referencia del deporte venezolano. Hablamos de Yulimar Rojas que ahora mismo va a estar recorriendo la calle de la calle y la calle de la reposición para que la vía vamos a llegar a Tati y a la calle hacia Plaza Venezuela. Un recorrido que además va a involucrar a todos los familiares que la van a acompañar sin lugar a dudas está incansable de un recorrido que justamente es lo mismo que ha hecho el pueblo venezolano a nivel internacional y que ha sido bien representada. No va a hablar del cuerpo deportista y el partido de un recorrido que es el campeonato mundial que es el campeonato mundial y que ha sido tres oportunidades más gloriosa por nuestra reina que estaremos hablando con los protagonistas de la escena, que son sus familiares y también con otros deportistas que hoy forman parte de esa encomiable camada de héroes y heroínas, la enorme generación de oro del deporte nacional que marca un antes y un después, lo que ocurrió en el pasado y lo que está ocurriendo hoy en el presente, Yulimar sin lugar a duda la mejor deportista de toda nuestra historia y así recibida por el pueblo de La Guayra, así recibida por el pueblo de La Guayra, importantísimo este trabajo engomiable incansable con nuestra reina Yulimar Rojas ¡Gracias! 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 ¡Papá! 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 Y no puede ser de alguna manera, porque está en Venezuela la reina. ¿Qué importa? La mejor deportista en toda nuestra historia y inmediato vamos a escuchar las palabras. Pero seguimos y vamos otra vez con la información deportiva Tenemos imágenes, mirenlas allí la tienen en vivo y directo de nuestra querida Yulimar Rojas Desde Plaza Venezuela, miren la alegría No ha parado de bailar desde que llegó allí a Plaza Venezuela Vamos a dejarlo con las imágenes y esta alegría que se está viviendo Y la salsa, porque ella baila salsa Ella es salsera Vamos a dejarla con esta alegría, esta algarabía y esta emoción que siente Esta joven anzuhatiense, miren, miren esa belleza Ahí se la dejamos Y ahí está el abrazo solidario de Yulimar con sus familiares Los seres queridos, pero también el pueblo venezolano Ella se apoda Team Rojas en Twitter Pero ese Team Rojas ya no solamente es un grupo familiar Este Team Rojas pertenece a todos y cada uno de los venezolanos, a los hogares Hoy ha llegado la reina En Venezuela hay una reina Se llama Yulimar Rojas y está en el país Luego de tener el mejor de todos los años 2021 llegó después de un difícil 2020 en pandemia Después de un 2020 donde Yulimar dejó de saltar debido a la crisis global Donde incluso tuvo que superar lesiones Pero no fue impedimento esto para llegar a lo más alto del podio y cumplir su máximo sueño Hoy esta fotografía forma parte del gran expediente deportivo que ha marcado Yulimar Son más de 80 años a nivel olímpico y jamás habíamos ganado cuatro medallas Y una de ellas, una de oro, de Yulimar Rojas Que además acaba de decir que se siente orgullosa de ser la primera mujer venezolana Que gana un título olímpico y lo hizo en Tokio Pero además ella no llegó con la delegación olímpica a Venezuela Se fue directo a Europa porque tenía entre cejas y cejas una nueva meta Una nueva meta, ganar la Liga de Diamantes y lo hizo con récord de competencia Difícilmente se consigue en el mundo un deportista que lo haya ganado todo en un mismo año Todas las competencias que hizo Yulimar a nivel de clubes, a nivel regional en España Campeonatos del mundo, copas mundiales, Liga de Diamantes Y además los Juegos Olímpicos fueron para Yulimar Rojas Desde el año 2017 no hay ninguna mujer en el planeta que salte más que ella Ha sido dos veces campeona mundial bajo techo Dos veces monarca a nivel convencional Y al mismo tiempo cumplió su gran sueño Hoy cuelga en su pecho, pero es para 30 millones de venezolanos La medalla de oro que la acredita con la mejor saltadora de la cita ecuménica en Tokio Unos juegos que llegan después de la pandemia Unos juegos que llegan justamente en un momento muy pero muy complicado Ahí está el baile de todos y cada uno de sus familiares Que además la acompañan Ahí está el trabajo incansable de una deportista que es la patria joven Que es la patria mujer Ninguna otra mujer en nuestra historia había hecho sonar el gloria al bravo pueblo En la máxima cita del deporte hasta que llegó Yulimar Yulimar que fue captada por la unidad educativa de talento deportivo Pero al mismo tiempo es una atleta que hoy por hoy dice que esto apenas comienza Y lo ha ganado todo Yulimar Rojas lo ha ganado absolutamente todo Y va a seguir adelante Y hoy comparte con el pueblo con muchísima humildad Con muchísima capacidad además de superación Ella forma parte de esa generación de oro Que hoy tiene a Venezuela en su mejor momento Venimos de ganar 11 medallas en Tokio Exactamente fueron 4 medallas olímpicas y 7 medallas paralímpicas Y 23 diplomas, 23 diplomas ganó Venezuela en Tokio Y una de esas medallas de oro La primera y la única de una mujer fue de Yulimar Rojas Se le une por supuesto al gran momento deportivo Del deporte adaptado de las disciplinas deportivas para personas con discapacidad Pero realmente lo que se vive en Plaza Venezuela es una algarabía Es una fiesta, es una emoción tremenda Donde Yulimar baila con el pueblo Ella bailó en todas las pistas internacionales antes de cada salto Era la manera de conectarse del guaguancó del pueblo venezolano Así que bien importante lo que va a ser el trabajo incansable De cada uno de los deportistas Que hoy representan a esa Venezuela Que no se va a arrodillar jamás Hoy Yulimar Rojas con este baile Demuestra además la alegría de la deportista venezolana La alegría de nuestra generación de oro Que rinde hoy tributo a la gran patria joven A la gran patria que se levante Se levanta ante las grandes adversidades Y al mismo tiempo Yulimar Rojas es el diamante Como ella lo ganó en Zurich, en Suiza Es el diamante de la generación de oro Hoy se consolida aquella generación de oro Que arrancó en el año 2003 Con la creación de la misión para el redentro deportivo Porque allí comenzó el antes y el después del deporte nacional Con apenas 24 años ya esta mujer lo ha ganado todo Pero quiere más, ha dicho Quiero saltar 16 metros Y esa es la meta del año 2022 Y además quiere ir a París como la monarca mundial 5 veces Y lograr levantar nuevamente la medalla de oro a nivel ecuménico Y de esa manera convertirse en la única deportista El salto triple en toda la trayectoria Que ha logrado 3 podios olímpicos Ahí está sin lugar a dudas la nueva meta del deporte nacional Yulimar Rojas hoy significa que Venezuela es de verdad Y que Venezuela no se va a detener ante ninguna adversidad Hoy vemos bailando a esta mujer Y realmente es una verdadera emoción De lo que significa para el pueblo venezolano Hoy una gran deportista venezolana está en lo más alto Y significa justamente que cualquier persona puede cumplir su sueño Lo ha dicho Yulimar Voy a trabajar duro, voy a trabajar muy arduo Para cumplir el gran sueño El gran sueño que es nada más y nada menos que representar a Venezuela Y ganar todas y cada una de las competencias La alegría, ahí está Y la emoción ahora de una deportista que no tiene techo Que no tiene obstáculos Que no tiene rivales a nivel internacional Hoy el jubilo reina directamente para el deportista venezolano Así que es importante Lo que se quiere hacer ahora para Yulimar Esta es la emoción justamente de la deportista Va ahora a celebrar con su pueblo Va a celebrar directamente con cada uno De los atletas La despedida Yulimar Ahí está Por supuesto todos quieren una fotografía con ella Todos quieren saborear la medalla Todos quieren abrazar a la reina Ha llegado la reina del pueblo venezolano La reina Yuli, tu palabra para Venezuela En nombre justamente de un pueblo que no se rinde Un pueblo que no se detiene Y que tiene a Yulimar Rojas como una gran embajadora Los deportistas venezolanos son los embajadores de la Venezuela de verdad Y esos embajadores tienen a una reina Que es Yulimar Rojas Hoy se despide del pueblo caraqueño Y despide del pueblo venezolano Después de una gran emoción Lo que se siente hoy en Plaza Venezuela Fue lo que sintió el pueblo Durante los Juegos de Tokio Aquel primero de agosto Todos saltamos con Yulimar Fuimos 30 millones de venezolanos Que nos unimos al unísono Para hacer esos triples saltos Y hacer el 15 metros 67 centímetros Hoy una verdadera fiesta en Plaza Venezuela Como lo fue el primero de agosto Pero Yulimar ha sido sincera y ha sido clara Esto apenas comienza Ella solamente tiene 24 años Y tiene dos ciclos olímpicos Y en los dos ha ganado medalla Medalla de plata en Río Medalla de oro en Tokio Y ya lo ha dicho La consolidación va a ser en París Y no como cualquier cosa Quiere ser la primera mujer del mundo Que salta 16 metros Y va a trabajar para lograrlo A disfrutar Venezuela Que tenemos en casa a nuestra reina La única mujer venezolana Que ha sido capaz de hacer sonar En gloria al bravo pueblo En la cita olímpica Y al mismo tiempo La única mujer Mujer venezolana Capaz de ganar Dos medallas olímpicas Con esta emoción Con esta ganadilla Que seguramente vendrá más Porque ahora ella Va a disfrutar unos días en Caracas Y ya la esperan en el suategui El oriente venezolano Que la vio nacer Que la vio crecer La va a recibir también Con esta emoción Vuelvo con ustedes al estudio Llegó la reina Venezuela Nuestra reina Yulimar Rojas Está en casa A celebrar con júbilo Es la patria mujer Es la patria joven Es la patria indetenible E invencible Adelante